¡Hola, niños! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en esto que es una cosa nueva para ustedes, claro. Estuve investigando un poco y descubrí que esta semana, del 13 de marzo al 20 de marzo, hay una promoción aquí, no sé, por todos lados, aquí en Argentina, donde si vos comprás en una tienda, por ejemplo, el GTA V, te regalan un Shark Card, un Bull Shark Card, que es una tarjeta de crédito online, en realidad es un código, para actarte 500 mil dólares en el online, ¿entendés? Y vos decís, ¿para qué mierda quiero plata en el online? Y para comprarte boludeces, para comprarte casa, para comprarte ropa, para comprarte armas, para comprarte balas, para comprarte... No. Bueno, está bien, un poquito, sí, el GTA. Y ahora decís, ¿qué carajo con esto? Y ya está bien, qué gorda, ¿qué querés que haga? Ya lo tengo el GTA, ¿cuánto? Que me quiero comprar de nuevo, bueno, tú. Lo tengo para PC, lo tengo para Xbox One, lo tengo para la Playstation. No me la voy a comprar de nuevo, bueno, bueno. Aguantá, guachín, aguantame los trapos que te cuento. Natalia, como cada caracteriza, claro, no siempre yo ahí adelante de todo, rompiendo la huevo. Conseguí códigos de Shark Cards para darlerx a ustedes. Conseguí tres códigos de un millón, ¿sí? De un millón de dólares para que ustedes puedan ganar, puedan participar conmigo. Conmigo, conmiga, con mi garcha, claro. De una manera épica, que es la siguiente. Me voy a correr para acá, mirá. Sí, Instagram. Ahí está, palena, sí, si no es la pibe, no me escuchen. Si te querés ganar un millón de dólares en el GTA Online, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Primero que nada, seguirme en Instagram, en arroba Juanma Paradiso, ¿eh? Ahí está. Y buscar la imagen esta que está viendo acá, sí. Lo que tienen que hacer es seguirme, darle like a esa imagen. En Twitter, no, no, en Twitter, no, pero en Instagram. Me tienen que seguir en Instagram, tienen que darle like a esa foto de Instagram y comentar con la consola que tienen, si tienen Xbox One o PlayStation 4. ¿Por qué es esta pelotude? Porque yo voy a hacer un random, voy a hacer un sorteo entre todos los que le den like, ¿entendés? Y todos los que comenten, voy a hacer dos sorteos, uno por los que comentan y uno por los que dan like. Así que si le das like y comentas, te le doy la oportunidad. Y lo importante acá es saber qué consola tenés, así que te doy el código que te corresponde, pedazo de pelotudo. ¿Cuándo y cómo se van a tirar del ganador? De la siguiente manera, el lunes 20, o sea, cuando termine la promoción, yo voy a estar sacando un video que iba a sacar hoy, pero al final no puedo porque me corta la lucha, dos segundos tengo la pija llena. Un video de acrobacias en GTA Online, ¿eh? Y ahí voy a nombrar y saludar a los tres ganadores que son los negros que, bueno, salieron al sorteado con el like y toda la pelotude que te acabo de explicar. Pero al margen de eso voy a hacer una imagen también en Instagram con la cara de los tres boludos estos que ganaron. Y prepárense, pongan fotos lindas, porque yo voy a agarrar la foto del perfil de Instagram. Así que si tenés una foto de una chota, saldrá una foto de una chota. Y si me borro en el video, tu culo con mi video, se pudre todo, negro. Así que ya sabés, si querés participar por las Shark Cards, tenés que seguirme en Instagram y tenés que darle like a esta foto y comentá con la consola que tenés, boludo, si no que querés que te regales para... ¿Qué te pensás? ¡Que joda esto! Habiéndonos calmado un poco, les mando un beso grande y los quiero un montón. Quería contarles que ando sin Lu, con Lu, sin Lu, con Lu y yo, Gar. Y ahora, como Juancito se mudó y toda la bola, Edenor, tengo ahora que es la misma mierda que de su... Te mando un beso grande, te quiero un montón. Suscribite a Jugando con Natalia, seguime en Facebook, en Twitter, mirá el video anterior, mirá el video siguiente, mirame la chota, seguime en Instagram, like a esta foto y nos vemos en la próxima con más Jugando con la Garcha. ¡Chau! ¡Hasta los huevos! Siempre he ido jugando con la Garcha, es con Natalia, pero que tengo la pija fija acá. ¡Me lo parió!